Instagram arroba Ariadne barra baja Díaz Ariadne Díaz es una actriz mexicana que tiene impactados a sus seguidores por su drástico cambio de apariencia, pues luce mucho más delgada que semanas atrás. Ella acaba de terminar de grabar en México la exitosa telenovela mexicana Tenías que ser tú y parece estar más activa que nunca, pues ha aparecido con una imagen mucho más estilizada, lo que indica que ha perdido algunos kilitos. Así lucía antes. Pero en una de sus últimas publicaciones, dejó sin aliento a sus seguidores al compartir una fotografía donde aparece con un vestido rojo y con una figura mucho más definida. Algo que no pasó desapercibido entre sus fans ¿Cómo bajaste tanto en tan poco tiempo? Se preguntó una de sus seguidoras. Te ves delgadísima, pasa la receta, le pidió por su parte otra persona. Mientras otra seguidora preguntó alarmada, ¿Por qué estás adelgazando tanto? Así luce hoy. Ariadne presumió su nueva imagen con esta fotografía la cual tituló de la siguiente manera, Solo hay una cosa imposible, la que no se intenta, actualmente, la actriz. Mexicana se encuentra centrada ahora en su familia, su pareja Marcus Dornellas y su hijo Diego quien acaba de cumplir dos años pierde peso impactante. Cambio de imagen Marcus Dornellas polémica comentarios Instagram extrema delgadeza Ariadne Díaz. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!